¿Qué le pita, tío? Qué faltita, la madre que me parió. ¡No me jodas! Apenas se ha superado el cuarto de hora de partido y Xavi ya ha iniciado la conversación con el cuarto árbitro. Ha sido tras esta acción entre Gundogan y Riquelme. La siguiente, entre Lino y Rafinha. Lo pisa, lo pisa. Será delante de ambos. ¡Eh! Lo pisa. Por favor, pero avísale, ¿no? Avísale. ¿Qué pita la falta? ¿Ya ha pisado? ¿Cómo? ¿No os falta eso? ¿No os falta eso? Se le da en el pie. Para mí ha tocado perfecto y es que no son. Xavi repite la acción sin encontrar entendimiento. Qué pesado. Pero no terminará ahí el cruce de palabras. Esa entrada de barrio sobre Ilkay será objeto de reclamo de amonestación para el Barça. ¿Y en la banda? Eso no es... Venga, hombre. Va, va. Sí. Vale. Perfecto. Perfecto. Que no tiene razón. Es la respuesta de Xavi a la primera advertencia del colegiado. A la próxima. A la próxima te amonesto. Y la próxima. No tarda en llegar. Es... Es amarilla. ¿Qué? ¿Qué? Excel por este empujón. Pero la cartulina. Se la van a mostrar a él. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Aun con todo, para Xavi. Todavía no han acabado las sorpresas. ¡Holo! Al gesto de Vallatela. Le seguirá la sonrisa incrédula. Con la siguiente decisión arbitral parece estar de acuerdo. Pero el cuarto. ¡José! ¡José! Échalo. 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 Segunda tarjeta. Y José, pese a él, no ha hecho nada. De Xavi. Le concede la expulsión. ¿Qué te ha dicho? 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 O sea, ¿qué te ha dicho? Ha dicho lo que ha dicho. Lo sabe. Para allá. Corría el minuto 42. Llegaba. La segunda expulsión de Xavi de la temporada. La segunda expulsión de Xavi de la temporada. Gracias por ver el video.